Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató. Su gracia me salvó, bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Y Dios Y así no quiero Dios Y así no quiero Dios Y así no quiero Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Vamos a ponernos de pie Y cantarlo de nuevo Dios Ha sido bueno Yo Yo